Música Atención Que ha salido la reina Baira Que cosa que lo tiene su real majestad Cuando sale a bailar Con los brazos extendidos Para ser la real Cuando sale de su niño Música Ya está puesta en el baile La que no quiere Que le haya de la reina de la mujer Y yo le digo Reina de la mujer De quien te quiero Con la voz helada Y besan otros labios dulcemente No hay que inercer Es en contra la fuente Que no brinda la voz de la jurada Y un beso así No quiere decir nada No es ceniza de amor Es la labiente Que en el amor Hay que estar siempre presente Mañana tarde no se en contra Mi cariño es más polvo que perdero Más espina que flor Salva muy cero Me roba en el corazón Cante la vida Cante la vida Lo nuestro no es así Es que en el gobierno Lo nuestro Es navegar sin encontrar A la deriva Y a la deriva Yo, yo, yo Y a la deriva Bollea Cante la vida Cante la vida Provecho Es navegar sin encontrar Y a la deriva Bollea Cante la vida Cante la vida Cante la vida Cante la vida Cante la vida